Palomita de alas negras de color pecho amarillo Me diste a probar tus besos y pegaste el bolido Mal hayas en tus mentiras, me dejaste haciendo el nido Te di sombra en mis rosales, en mis jardines más bellos Te cuidé de gavilanes y de coyotes materos Y ahora con eso me pagas, ahí largándote con ellos Ay paloma mentirosa, como me fuiste a engañar Yo te di maíz en el pico y hasta se te vi engordar Te acabaste mis frijoles y ahora con otro te vas Me servirá de escarmiento para ya no ser confiado Hoy te crees volar muy alto y de mí tú te has burlado Pero pronto he de reírme cuando hayas aterrizado Ay paloma mentirosa, como me fuiste a engañar Yo te di maíz en el pico y hasta se te vi engordar Te acabaste mis frijoles y ahora con otro te vas